Música 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 Nostra, nesta, 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 que estamos viendo, estamos viendo en el momento los titanes, los músicos y todos los que están trabajando aquí en este lugar y recuerden que el día de mañana por la noche están invitados estarán presentes en el trío el talento incomparable por que tanto de forma aquí estarán el trío incomparable les agradecemos aquí agradecemos a todos compañeros y con un estado presente acompañándonos en toda la semana esta semana que vivimos juntamente con ustedes juntamente con esta bonita presión de esta fiesta de Carnaval ¡Adiós muchachos! ¡Un grito! ¡A la fiesta de Carnaval! ¡Va! 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 ¿Qué te hicieron? ¿Y te morís? ¿Y te recuerdo? ¡Sigue la fiesta, sigue la fiesta! ¡Ánimo! ¡Esta fiesta se va a acabar! ¡Eh! ¡Esta fiesta se va a acabar! ¡Esta fiesta, sigue la fiesta! ¡Gracias! 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 esperamos que esta tradición que nunca se pierda vamos a dar venidas más a prisa más a prisa ánimo ánimo muchachos ánimo ahora y vamos vamos eso a prisa más a prisa más a prisa ¡Sobre a la fiesta! 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 ¡Sobre a la f ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Aplausos! ¡Dale veo! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡Sigue bien! ¡Sigue bien! ¡Vamos! ¡Dice el Gino Pósito! ¡Dice el Gino Pósito! ¡Ustedes! ¡Tú están acompañándonos con esta gran alegría que está muy bien con esta volante! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 y y y y y y Este es el costo de un cartón Sino el cartón Bien invitado A un mes y poqueras Para que los que les guste Que hayan desesperado En su mesa Contra la defensa ¡Ánimo! Aún vamos con el nuevo Un grito Un grito Un grito Un grito ¡Muy bien! ¡Me escuché! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dentro de esta alegría, de esta diversión, de este gusto, aquí no hay quien nos va a criticar, aquí lo que hay es la diversión de los de ustedes. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!